qué tal gente maravillosa del centro del país seas bienvenidos a conversando con orlando en el tubazo digital hoy vamos a hablar sobre el tema económico para ello vamos a conversar con el economista máximo blanco experto en el tema económico y analista político vamos a la panería milenaria pues allí nos está esperando bienvenido máximo el tema del momento lo que todo el mundo se pregunta por qué sube el dólar bueno gracias orlando muchísimas gracias al tubazo digital por la oportunidad el dólar sube porque es una mercancía puede subir y puede bajar entonces qué es lo que ocurre hay una escasez de dólares y este el gobierno venía imaginando esa subida del dólar toda la semana colocaba 80 millones 100 millones en la banca no para aumentar la oferta y tenerlo frenado pero yo no sé si lo hizo de manera intencional o cometí un error que fue que en el momento que colocó el envío de masa monetaria cuando pagó a los educadores cuando nos pagó a todos los educadores este esa semana el gobierno no colocó dinero en la banca y por supuesto una escasez de dólar todo ese dinero que circuló entró en la circulación y que inmediatamente llegó al comercio como es una economía fundamentalmente importadora no importan con concha de ajo tienen que importar con dólares y todo ese comercio salió a comprar dólares y por supuesto aumentó la demanda y había una escasez y por eso subió digamos el dólar pero además el dólar viene subiendo lentamente porque además está sobrevaluado eso significa que debe haber un equilibrio en de la tasa de cambio y está muy lejos de llegar a ese equilibrio los expertos que vienen calculando ese equilibrio estiman que la tasa de cambio debiera estar en 20 bolívares por cada dólar es decir que el gobierno tenía el dólar frenado lo ha venido frenando y ese freno ha sobrevaluado al dólar una situación que no es conveniente porque estimula importaciones y frena las exportaciones ya hace más barata las importaciones y encarece digamos a las exportaciones entonces el gobierno venía a frenar del dólar ahora tiene que en algún momento en algún momento va a tener que vamos a tener que llegar a una situación de equilibrio del dólar en que no esté sobrevaluado y es una situación realmente difícil para la economía porque en el momento que se haga eso va a ocurrir una estampida de precios que puede frenar puede generar una recesión de momento y tiene que ser tomada esa esa política para armonizar con otras políticas para que atenúe en los sectores populares la estampida que va a tener el dólar y la subida que va a haber en la inflación a la pregunta sería difícil sería como yo garantizo entonces que el dólar tenga su valor real el que estiman algunos economistas de 20 o 25 sin que el ciudadano común sea afectado bueno un plan global el problema es que el gobierno fundamentalmente ha venido operando en la corriente monetaria la economía tiene dos corrientes una corriente de moneda y una corriente real de bienes y servicios y la medida que ha venido tomando el gobierno están montadas sobre la corriente monetaria es decir el gobierno ha aumentado el encaje legal de los bancos para restringir circulación de dinero el gobierno redujo el gasto público y el gobierno venía operando semanalmente metiendo en la banca entre 80 y 100 millones de dólares es decir está está haciendo que está operando en la corriente monetaria y no está operando en la corriente real de la economía que como opera en la corriente real de la economía que se produzca una inversión pública y privada en el país para que ocurra una reactivación de la economía sólo si producimos más bienes podemos realmente atenuar la recesión y la inflación si no aumentamos la producción de bienes y servicios estamos a la puerta nuevamente de una recesión y de que volvamos a la hiperinflación entonces eso que dicen de que venezuela se arregló que lo dicen algunos y otros dicen que se está arreglando en qué nivel estamos se arregló se está arreglando o se pudiera arreglar mira no no se ha arreglado lo que ocurrió es que por algunas medidas distintas a las que traiga el clave que ha tomado maduro tales como la liberación de los precios la liberación la posibilidad la apertura del comercio exterior la última medida que anuncia sobre las zonas económicas especiales todo ese conjunto de medidas en un momento determinado nos sacó de la hiperinflación pero nosotros seguimos teniendo una inflación de tres dígitos que es una inflación muy alta no 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 hemos arreglado tenemos un desempleo del 58 por ciento entonces y no nos hemos arreglado porque el gobierno no ha colocado el énfasis en la producción de bienes y servicios sólo cuando apuntarle allí en lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios va a fortalecer la moneda y va a frenar y va a atenuar realmente la inflación mientras tanto esto no no se ha arreglado en cualquier momento puede podemos volver al camino hiperinflacionario para máximo tú eres un hombre que también eres analista político en economía analista político la gran interrogante aquí en los sectores de oposición aseguran que todo un gobierno comunista socialista pero me ha hablado de unas medidas que se han tomado y son medidas capitalistas entonces que somos en este país socialistas o capitalistas bueno no el gobierno desde ese tiempo tiene una ruta distinta a la ruta que traía el presidente chávez el presidente chávez estaba en una vía populista estatista y rentista este gobierno con esa medida que viene tomando apunta hacia un modelo de economía estatista al estilo al estilo chino es decir de capitalismo salvaje o de capitalismo tutelado pero se le gusta a algunos de derecha y algunos empresarios por supuesto le gusta algunos empresarios sobre todo los empresarios amigos del gobierno pero no le gusta a todos los empresarios pero esa es la ruta el experimento que que está haciendo maduro ha entendido que no importa cuál es el color del gato que lo que importa es que el gato que hace ratón y eso fueron lo que entendieron los chinos de ansiado pin este dijo bueno la la propiedad privada es la que estimula la inversión en la que estimula el rentismo y esa es la ruta que están tomando pero esa propiedad privada es tutelada sólo se la permite a los amigos que están con el gobierno en ese tema se plantea entonces la introducción de las zonas económicas especiales pareciera ser una bonita idea viene mucha mercancía viene mucha inversión y el país progresa es lo que se estaría creando donde está el problema de las zonas económicas especiales bueno hay una emergencia y yo digo bueno dentro de esta emergencia de esta crisis que hay es oportuno lo de las zonas económicas especiales pero las zonas económicas especiales van allí allí van a funcionar al margen de la legalidad prácticamente del país y eso no es bueno porque seguramente no habrá sindicato es posible que allí se fijen los salarios a conveniencia de los inversionistas quienes lleguen ahí no van a pagar impuestos y bueno van a tener un privilegio que no lo van a tener los que no están en las zonas económicas especiales van a ser unos unos inversionistas van a traer inversionistas pero van a tener un privilegio que no van a tener los otros inversionistas que están operando en el país pero si eso genera progreso si eso genera bienestar va a ser bien visto bueno aunque afecte a una minoría o algunos empresarios bueno eso va a reactivar un poco más más la economía ayudará pero no no va a resolver el problema hasta tanto el gobierno no tome unas medidas que yo creo que tienen que apuntar a pronunciarse con fuerza con mucha fuerza hablarle al país y hablarle al mundo que efe a la propiedad se respetará para que vengan inversiones no que el gobierno tiene que refinanciar la deuda externa el gobierno tiene que buscar dialogar con los países que los tienen sancionados para que pueda ocurrir un flujo de inversiones de los organismos internacionales de los capitalistas internacionales y que a su vez permita que los propios capitalistas internos tengan la voluntad de hacer inversiones si ese pronunciamiento no ocurre que le dé seguridad para que haya rentabilidad recuperación del capital no si no hay recuperación del capital no habrá inversión ahora nosotros nos estamos moviendo entre el dólar el bolívar y aparece el petro ya tenemos tres monedas otras especies de monedas cuál es el fuerte cuál es el débil bueno solamente esos tres aquí hay que hizo 400 monedas en una parte del país que tiene que ver con con lo que son limítrofes con colombia opera el pet el peso y más del 60 por ciento de las operaciones en la zona de el táchira y en la zona del zulia se efectúan en petro otra moneda que opera en el país en la grama en todo lo que tiene que ver con el estado bolívar la gente no habla ni en dólares bien bolívares sino en grama y pesan los granitos de digamos de oro y en las limitaciones que tenemos con brasil opera el real no y eso es en grandes porcentajes ahora en esta parte central que operan las otras dos monedas la parte central guarico y caracas opera el dólar y opera el bolívar pero son muchísimas la moneda ahora la moneda que es más fuerte en venezuela en la que se hacen están haciendo mayores transacciones en este momento en la moneda en la que hacen las mayores transacciones en el mundo porque es el dólar porque porque es la moneda de una economía que produce y el dólar es una moneda fuerte y es fuerte justamente porque tiene una corriente de bienes importantes que es lo que le da sustento a la moneda que no produce nada de esa moneda casi no tiene valor pero todo eso que dicen que el dólar no lo sustenta la reserva que el bolívar lo reserva el oro y eso es porque el bolívar es tan débil el bolívar es tan débil porque nosotros estamos en una recesión desde el 2013 hasta ahora hemos caído en el 80 por ciento es decir somos un cuerpo que si tú pesadas en el 2013 100 kilogramos y ha bajado el 80 por ciento de lo que está pensando son 20 kilogramos entonces por supuesto si tu cuerpo lo que pesa es 20 kilogramos es un cuerpo flatulento muy muy débil y por supuesto esté débil en la economía débil en la moneda que tu carga porque esa moneda vale en la medida que tú produzca quien la tiene el bolívar en una moneda en un país que no produce casi nada no encuentra que comprar entonces si hubiese inmensas cantidades de bienes consiguiera que hay que comprar y este puede portar puede tener confianza en la moneda ahora en medio de esta situación se estima un crecimiento económico como se justifica cómo se explica eso bueno mira el crecimiento económico lo está dando el comercio son pocos sectores los que están aportando el comercio en la otra parte del crecimiento lo está aportando la industria petrolera que estaba en 400 mil barriles y pasó a 750 mil barriles un crecimiento leve pero ese pequeño crecimiento más el aumento de los precios debido a la guerra entre rusia y ucrania y le está aportando con una cierta entrada la profeta está logrando aumentar el producto interno bruto por cierto que en la industria petrolera la que semanalmente le da los los el dinero los dólares al gobierno para que lo mete en la banca porque las reservas internacionales son muy bajas entonces los sectores son el comercio la industria petrolera la industria la industria farmacéutica y de hoy esta noticia la una de las que más está aportando en la economía negra la economía negra está aportando el 21 por ciento tú sabes que la economía negra no la economía que fundamentalmente de una parte de unos tipos que están metidos en el narcotráfico y eso lo ves tú aquí en san juan de los morros lo ven todas las ciudades y si tú hablas con alguna gente algunos comerciantes alguna gente que maneje recursos en el en san juan de los morros sabe cuáles son las inversiones que se han producido en san juan de los morros que vienen de ese sector y se están produciendo en todo el país el 21 por ciento del producto interno bruto de ese crecimiento lo está aportando la economía negra bueno los vicente león advirtió algo así sin embargo pareciera ser permisivo porque lo que reactive el estado lo que reactive el comercio esto se lo dejó pasar pareciera ser que eso lo que está pasando ahora fíjate aquí se habla mucho del anclaje del bolívar cuál debería ser el anclaje que es que cómo le explicamos a la gente lo que eso significa el anclaje del bolívar pero no donde haya donde el bolívar no esté sobrevaluado el valor del bolívar el valor de la paridad de cambio se establece de la siguiente manera la cantidad de bolívares que circula o sea lo que los economistas llaman la liquidez la divide entre la reserva internacional y eso te da la proporción por cada dólar cuánto cuando cada hora cuánto vale en términos de bolívar esa división tendrás que hacerla pero esa es esa eso no la puede hacer sin tomar todo un conjunto de medidas macroeconómicas que armonicen porque la economía como un cuero seco si lo pisa por aquí se levanta por allá ahora puedo dolarizar los salarios no 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 primero porque la constitución establece que nuestra moneda es el bolívar tiene que ir a la asamblea nacional y modificar no y modificar que que la moneda es el dólar que no el bolívar la moneda nacional para en la práctica la empresa privada casi está pagando en dólares no está casi como dualizando la cosa claro pero lo que tú cuando tú me dices que dolarizó los salarios generalmente la gente lo que espira es que le aumente el salario mínimo en correspondencia con la canasta básica porque si dolariza y me paga en un dólar eso no significa nada no me está entregando nada lo que la gente aspira es que me paguen dólares y me lo ponga que permita que la cantidad que me está pagando yo pueda comprar la canasta alimentaria que está en 450 dólares eso no se puede hacer porque eso colocaría un torrente de dinero en circulación que generaría una inflación inmensa en un país que no está produciendo o sea tú para generar aumento de salarios que no sean inflacionario tienen que tiene que venir de un aumento de la productividad si el aumento de salario no viene de un aumento de la productividad y la producción ese aumento de salario es inflacionario y eso lo que ha venido ocurriendo y como aumentó la producción estimulando la inversión pública y privada pero no hay inversión entonces volvemos a preguntar y cómo garantizamos inversión o como la trae como atrae inversión te dije atrae la inversión uno si te entiende y busca como cómo llegar a un acuerdo para que te suspendan por lo menos las sanciones económicas para que hay un refinanciamiento de la deuda externa que es de 165 mil millones de dólares no tiene que haber un refinanciamiento porque estás en default o sea eres eres deudor está con la cabulla en la pata y no paga y si no paga nadie te presta entonces y si no vienen si no te presta la banca internacional el fondo monetario internacional la banca mundial y la corporación andina de fomento si estos organismos no te prestan tú no puedes hacer inversión en el país entonces vas a tener que hacer unos acuerdos para que llegue la inversión y esa inversión es la que va a generar aumento en la producción la productividad aumento del empleo y aumento del ingreso real que es lo fundamental que no aumentado en el país puede aumentar el ingreso nominal el ingreso nominal sigue siendo lo mismo que te pagaban hace poco pero el ingreso real disminuyó porque porque la inflación se lo comió hace hace un tiempito que tenía 30 dólares y el gobierno te sigue pagando la misma cantidad pero tú cada vez con esa misma cantidad llevan peno en la bolsa en la bolsa de comida y ese tu ingreso real lo que lleva en la mochila de tu ingreso real y eso es lo importante lo que yo lo que llevo aquí yo ahorita para la casa en esta mochila en mi ingreso real y cada vez con lo mismo que me paga el gobierno como profesor universitario jubilado cada vez en esta mochila llevo menos cantidad de bienes o sea mi ingreso real va disminuyendo porque yo no como bolívares sino que yo como lo que llevo aquí carne pollo eso lo que yo como ahora hablemos de economía para no economista al ciudadano común hay una situación mundial y nacional pero en medio de esa situación que puede hacer el ciudadano común con sus ingresos cuáles son las recomendaciones de un economista que compro que no compro donde invierto pero si te pagan en bolívar y donde invierte puede comprar euros puede comprar dólares y bueno que hizo la mayoría de los que tiene tres dedos de frente cuando le pagaron como sabe que tiene que ir a gastar todo eso para comer se fueron hicieron un gran mercado hoy compraron medicina y compraron todo ya lo tiene entonces ya lo protegieron porque lo tienen en la casa en términos reales en su ingreso real lo tiene amarrado ya burro burro amarrado leña se le dio segura toda la piel lo tienen en su casa si alguien guarda los bolívares cuando salga a comprar va a comprar menos quien lo guardó quien lo guardó este un paquete de harina pan que le estaba costando 7 bolívares lo tiene que comprar 15 bolívares entonces su ingreso real se le disminuyó es decir sigue teniendo el mismo ingreso nominal la misma cantidad de bolívares en el bolsillo pero pero como insisto no come bolívares sino que come bienes y servicios entonces se trata de que la mejor recomendación que yo puedo hacer que de inmediato salga a comprar los bienes y servicios ahora ya en la parte final máximo visto alguna reactivación visto alguna luz visto alguna salida visto alguna señal de que podamos estar entendiéndonos para buscar una salida económica pero yo creo que maduro viene dando una una apuntalada viene señalando un camino que pudiera sacarnos de la que digamos lograr alguna reactivación lo que ocurre es que dentro del peso ve hay unas corrientes también que lo frenan hay otra corriente atrasada no a que no entienden que el que en el mundo los ensayos totalitarios los ensayos estatistas fracasaron en todos lados y rusia cambió y china cambió y bueno en todos esos países un tercio de la de la humanidad que ensayó los modelos estatistas del marxismo metieron retroceso entonces bueno maduro está metiendo ese retroceso pero una parte de sus compañeros digamos en el en el chavismo lo lo mantienen frenado y no le permiten avanzar hacia ese modelo digamos que yo llamo de capitalismo tutelado de capitalismo al estilo chino y viene bien operando bien operando muy lento él es máximo blanco economista guariqueño y habló sobre el tema del momento yo soy orlando medina y esto es el tubazo digital